¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a VIAV, jueves 11 de julio. María Jesús Álava Reyes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno María Jesús Álava es una de las psicólogas más reputadas de nuestro país, por dar un dato reciente, ha sido elegida top entre las 100 mujeres líderes en España el pasado año 2011, hace psicología clínica pero también da muchas conferencias, por eso está en Galicia precisamente para dar una conferencia y es autora también de libros varios y voy a mencionar uno, la inutilidad del sufrimiento que fue un auténtico boom literario no solamente aquí en España sino también en Portugal y en Argentina. María Jesús Álava está estos días presentando prácticamente un último trabajo que coescribe con Susana Aldecoa y que se titula La buena educación. Empezamos por este libro. ¿Estamos educando bien a nuestros hijos? Pues no, siento yo, siento yo, pero me dices no, no lo estamos haciendo bien y de hecho los psicólogos estamos muy preocupados porque estamos probablemente ante los, iba a decir niños, niños no, pero ante los adolescentes y los jóvenes menos felices de los últimos años. Entonces tenemos los adolescentes actuales son quizá más inseguros de lo que eran antes, infinitamente más insatisfechos y los jóvenes con relación a hace 10-15 años prácticamente son personas menos preparadas para la vida. Es decir, tenemos muy claro que la inteligencia emocional es esencial, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen menos inteligencia emocional ahora que hace un par de décadas. Parece una paradoja porque estamos hablando de que son unos adolescentes muy poco felices en un momento y vamos a dejar un momento al margen la crisis, pero en un momento en el que probablemente son los jóvenes o los adolescentes que menos cosas materiales les ha faltado. Sí, sí, tú fíjate, uno de los problemas probablemente es que han vivido casi en la sobreabundancia y de la sobreabundancia han pasado a la sobreprotección, entonces son chicos que no han tenido que ganarse las cosas y tú ves perfectamente, lo ves en un niño pequeño como hace un esfuerzo y entonces tú le prendes el esfuerzo y se siente enormemente feliz, pues todos estos adolescentes lo único que piensan es a ver qué se me ocurre pedir ahora y antes casi de que lo hayan pedido ya se lo hemos dado. Y a muchos jóvenes les pasa lo mismo, con lo cual desgraciadamente hemos caído en una situación en la que les hemos ido quitando todo, todas las pequeñas piedras que aparecían en el camino, les hemos sobreprotegido en exceso, si tienen problemas con los compañeros hemos ido al colegio y le hemos dicho a los profesores que por Dios, que a ver qué le pasan, qué están haciendo con nuestro hijo, si tienen problemas con los estudios nos ponemos a trabajar con ellos, nosotros todas las noches y llega un momento que no están preparados para las dificultades de la vida. ¿Hay una generalización de la intolerancia a la frustración? Sí, lo has definido muy bien Fernanda, es decir, son realmente chavales que no han vivido esa frustración previamente y si tú no vives situaciones difíciles, no tienes recursos para afrontarlas y te han ayudado, cuando te tocan de verdad a ti, cuando no tienes otras personas que las tienes que afrontar, literalmente se te vienen abajo. Fíjate un dato, nosotros hace 10 años los jóvenes apenas venían a las consultas y si venían venían empujados porque eran malos estudiantes, porque eran malos trabajadores, porque los padres estaban muy hartos, bueno ahora mismo los jóvenes constituyen casi el 30% de las consultas de psicología y cuando te vienen dices, bueno pero vienen porque tienen la situación muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no encuentran trabajo, están súper preparados, es un mundo realmente que no les está ofreciendo oportunidades, bueno algunos por eso, pero los que más te vienen son por desengaños, pero por desengaños de han roto con un amigo o con la pareja con la que estaban y cuando le dices, bueno pero cuánto tiempo llevabas con esta pareja y te dicen, siete semanas, pero siete semanas ya piensan que ya no van a ser felices el resto de su vida, entonces tú dices, ¿cómo puede ser? Y luego tenemos otro problema, tú me dices, les educamos bien, fíjate, son los jóvenes y adolescentes con menos habilidades sociales y tú lo ves, es decir, son personas que eso sí, están constantemente conectándose en el ordenador, hablando con el mundo mundial y luego sin embargo ven a alguien por la calle y son incapaces a lo mejor de saludarlos. Adolescencia, esa etapa terrible o por lo menos incomprensible para los seres que estamos también, pasajera, ¿por qué nos relacionamos tan mal con los adolescentes? Quizás porque no tenemos memoria de que en algún momento fuimos adolescentes. Sí, en gran medida, es verdad que primero quizá recibimos a la etapa con miedo, no era peor que tener miedo para actuar con inseguridad y luego porque nuestra adolescencia fue muy diferente, es decir, esa generación ha habido un salto enorme y los adolescentes actuales digamos que tienen todos esos cambios hormonales que tuvimos en su momento, pero con un mundo que les influye infinitamente más, porque antes decíamos, tenemos que tener cuidado a los amigos porque les influyen mucho, ahora les influyen los amigos y todo el medio que les rodea, porque están llenos de información, de información que a veces no son capaces de digerir. Entonces el adolescente actual se siente muy insatisfecho, se siente muy perdido y la mayoría de los padres entran en una dinámica que van como ensayo y error, ¿no? Y no se dan cuenta que para la adolescencia hay que prepararse, es decir, tú tienes que preparar una estrategia según te sea tu hijo adolescente sabiendo que va a haber un punto, un antes y un después. Y ese punto puede ser, ayer por ejemplo me llamaba una señora y me decía, mire no conozco a mi hija, tiene 17 años, era una niña brillante, la primera en la clase, fantástica, hacía segundo de bachillerato este año, en diciembre decidió que dejaba los estudios y yo le dije, ¿conoció algún chico y tal? Sí, curiosamente empezó a salir con un chico de 6 años mayor, que no estudia ni trabaja ni tal, y ahora la chica no quiere estudiar, no quiere hacer nada, se quiere ir a vivir con este tío, a los padres les maltrata y dicen, ¿pero cómo puede ser? Y les dices, porque son así, es decir, porque las reacciones de un adolescente son muy abruptas, porque lo viven todo con una intensidad enorme, porque se entregan prácticamente sin límites. Claro, pero ¿qué hay que hacer como padres? Porque estamos hablando de menores, además, en la mayor parte de los casos, de chavales 14, 15, 16 años, ¿cuál tiene que ser la estrategia? Yo te diría, primero, tenemos que tener paciencia, segundo, no tenemos que pensar que nos van a entender, que es uno de los grandes problemas, con los adolescentes los discursos sirven para muy poco, los discursos nuestros, porque normalmente no les interesan, hay que partir de sus motivaciones, de lo que a ellos les interesa, les interesa de repente un deporte, les interesa un chico, les interesa un músico, les interesan los amigos, y a partir de lo que les interesa, sí que es más fácil que cojamos y le digamos, oye, pues este amigo y tal, parece un chico majo, ellos van a estar encantados, más o menos, de decirte, y en el momento en que vean que no vas a estar ahí para sancionar constantemente, te van a decir poco a poco lo que les preocupa, y cuando lo que les preocupe te asuste, por favor, no te hagas el asustado, tienes que interpretar un poco en ese momento, y tienes que coger e irle diciendo, ¿y cómo ves tú el tema? Porque un adolescente, si le impones, automáticamente lo va a rechazar. Rechaza inmediatamente. Eso es, tú tienes que tener muy claro, en función de lo que le pasa, ¿dónde le quiero llevar? ¿Cómo lo puedo conseguir? Haciendo que sea él el que poco a poco vaya pensando, razonando y llegando a este punto, pero tienes que ganarte su confianza. Y con la convicción de que pasará, de que llegará un momento en el que te reencuentres. De que pasará y de que pasará sin que sea terrible, si tú vas consiguiendo estar un poco a su lado, para irle guiando, sin que casi él se dé cuenta, apoyándole en todo momento y haciéndoles abrir los ojos, y haciéndoles pensar. Me decías María Jesús que los niños y los jóvenes actuales son los más infelices, o son muy infelices, pero ¿qué pasa con los adultos? Porque yo tengo la sensación de que hay una especie de inmadurez colectiva, entre muchos adultos, esa expresión famosa de la adultecencia, de muchos adultos que no se reconocen como adultos, que no quieren asumir las responsabilidades que conlleva tener determinados años, señores hechos y derechos de 30 años que su mamá les hace la cama todos los días, ¿es así? ¿Hay también una cierta dejación de responsabilidades por parte de los adultos, de no querer reconocer que tenemos unos ciertos años? Esa insatisfacción, la verdad es que suele ser bastante más generalizada, entonces tienes un poco prototipos, evidentemente generalizar sería un error, todo el mundo es diferente, pero sí que es verdad, por ejemplo, que en gran medida por esa sobreprotección que hemos tenido, es verdad que tienes muchos chicos y chicas de 30, 32, 35 años, que no tienen ninguna prisa por irse de casa, pero sobre todo no tienen ninguna prisa por hacerse cargo de su vida, y entonces cuando de repente te dicen, no, mira, yo me he marchado de este trabajo, porque tenía un compañero que no me gustaba nada, o tenía un jefe, tú le dices que la vida es así, o sea que en el trabajo normalmente no eliges compañeros, no eliges jefes, oye, tienes que coger, aguantar determinadas cosas, trabajarte otras, no todo el mundo te va a caer bien, no tú vas a caer bien a todo el mundo, les tenemos como poco preparados precisamente para esas cosas, y como la alternativa es, si dejo de trabajar no pasa nada, porque estoy en casa, tengo mis padres, tengo total libertad para hacer lo que quiera, pues estamos dando lugar a conductas, digamos, muy infantiles en ese punto, y luego tienes las típicas crisis de los 40, de los 50, de los que ya teniendo 50 quieren tener 28, en fin, eso es lo que es. Me decía antes, María Jesús, antes de empezar, una cosa muy curiosa que yo no sabía, que es que cuando nos reconocemos, cuando nos miramos a nosotros mismos, nos vemos 10 años más joven, que esto es increíble, es un dato que yo desconocía, pero que denota también un poco cómo nos vemos a nosotros mismos. Sí, es una pequeña faena que nos hace el cerebro, o bueno, tómalo una faena, porque de vez en cuando la realidad se impone, ¿no? Pero mientras te sirve y tal, pues oye, te ves estupendamente, te ves mucho más joven y es tremendo, pero es una de las cosas que nos pasa, y hay mucha gente que el problema no es que se vean más jóvenes, sino que viven en otra etapa completamente distinta. Y se comporta, y de ahí muchos ridículos que a veces contemplamos también. Y fíjate que es tremendo, porque lo más bonito es vivir de acuerdo a tu edad, es decir, cuando tienes 20 años, oye, siéntete feliz y pleno con 20 años, cuando tienes 50, disfruta realmente de la experiencia que puedes tener, vive de acuerdo a cada momento, a cada etapa y serás mucho más feliz, sobre todo si consigues que la felicidad no dependa de lo que haces, sino de que te guste todo lo que tú haces. Bueno, hablamos un poco de esa descripción de cómo son las generaciones en estos momentos, y yo particularmente tengo la sensación de que hay un problema específico en España. Y te pongo un ejemplo. Alemania, por ejemplo. Un amigo alemán que conocí estudiando la carrera. Bueno, pues él lo que transmitía es que el paso de la edad joven a la adulta allí se produce de otra forma. A partir de una determinada edad, la familia empuja al joven a la vida y mantienen el vínculo familiar, pero no tan estrecho como aquí. Esto es cultural, quiero decir, tiene que ver con una forma de entender la familia, las relaciones, no sé si de España o del sur de Europa. Yo te diría que es toda la vertiente, un poquito mediterránea, y especialmente en España, en ese sentido. Incluso, fíjate, en España aún más que en Portugal. Y yo escribo y edito mucho en Portugal. ¿Por qué? Pues esa familia que es tan fantástica, y que sin duda está salvando a este país ante la situación límite que tenemos, y que es un paraguas increíble, tiene otro punto negativo, ¿no? Que es esa sobreprotección que realmente decíamos. Entonces tú, a los chavales les tienes que permitir vivir conforme a cada edad. Si no lo haces, llega un momento que el españolito de a pie está peor preparado que el alemán, o que el francés, o que el sueco, o que el holandés. Y está peor preparado en todo. Le cuesta más aprender idiomas, porque parece que nos cuesta, tenemos que hablarlo casi perfecto para coger y lanzarnos en ese momento, ¿no? Está peor preparado para hacer algo que es sanísimo, y que yo siempre aconsejo mucho, y es, oye, lo bueno que es trabajar y estudiar. Yo, por ejemplo, lo hice, y es una de las cosas... Sí, que aquí es una cosa inaudita. Claro, es como tremendo, ¿no? Es decir, pero ¿cómo va a trabajar? Pero si está estudiando, y dices, pero si la mayoría de las carreras se pueden compatibilizar, y si, imagínate una carrera, pues no sé, como medicina, que trabajas por la mañana y por la tarde, bueno, pues los fines de semana, es decir, algo tan claro, como que ellos, desde el principio, si tú empiezas a trabajar, le das más valor a todo, gestionas infinitamente mejor tu tiempo, te vas dando cuenta un poco de las dificultades, maduras más, maduras antes, estableces mejores relaciones, con otro tipo de equilibrio emocional distinto. ¿Cuántos estudiantes en España trabajan a la vez que estudian? No trabajan ni cuando terminan... Efectivamente, sí, pero presidual. Entonces, eso realmente se nota. Y cuando tú haces selección de personal, por ejemplo, una de las cosas que se te quejan mucho las empresas es, oye, que los chavales de hoy en día entran a trabajar y son como muy niños, ¿no? Y es cierto, es verdad. Ni sentido del sacrificio, ni del... Ni del sacrificio, ni del esfuerzo. Y yo te diría algo peor, es decir, son incluso poco críticos, con poco pensamiento crítico. Y eso significa que pueden ser muy manipulables. Y que siempre puede haber alguien alrededor que evidentemente les manipule. Y eso es un problema. Es un problema importante que a veces, cuando salen fuera, lo pasan muy mal, pero crecen de golpe una barbaridad. Bueno, estamos asistiendo estos días a un debate llamativo que tiene que ver con un proceso judicial contra un padre que le pegó una bofetada a un niño. Yo no sé si este debate sigue encima de la mesa, la utilización de la violencia como método pedagógico. Muy presente en este país durante unos años, incluso en la escuela, que frecuente que los profesores le pegaran manotazos a los alumnos. ¿Sigue existiendo un debate pedagógico sobre el uso del cachete? Yo creo que ya se ha pasado un poquito. Vamos a ver, yo siempre digo que un cachete, realmente una bofetada, es la plasmación de un fracaso que tienes en la educación con tu hijo. Pero por favor, ¿eh? O sea, lo que tampoco puede ser es que tengas un padre que no le pueda poner límites a un hijo, o que no le pueda decir que no y se terminó, porque lo que estamos haciendo es, estamos haciendo un favor muy flaco realmente a los chicos. Es decir, si les quitamos toda la autoridad a los padres, se la hemos quitado a los maestros. Ahora estamos intentando de nuevo hacer que los maestros recuperen la autoridad. Y muchos padres, si nosotros miramos las estadísticas de padres agredidos por sus hijos, agredidos, directamente, se nos pondrían los pelos de punta. ¿Pero ha crecido exponencialmente esta situación? Por supuesto. Es decir, miramos la fiscalía de menores, los últimos datos, y prácticamente en los últimos tres años se ha duplicado. Es decir, por 100 en los últimos tres años, los casos de agresión de niños hacia padres. Nosotros en la consulta cada vez vemos más. Padres que te vienen diciendo, no sabemos qué hacer, pero ya no sabemos qué hacer con nosotros. Es que no sabemos cómo se te pierda a los otros hijos. O sea, esos programas que hemos entrevistado son ciertos, son reales. Y las realidades son tremendas. Y los padres te vienen porque están los pobres agobiados. Eso te ocurre cada vez con mucha más frecuencia. Pero te ocurre porque si tú desde el principio no vas poniendo unas pautas, unas normas, unos límites, unos hábitos, los chavales lo que hacen es que dicen ¿hasta dónde puedo llegar? Que es algo muy normal. Y los chavales cuando son pequeños piensan que los adultos saben lo que tienen que hacer. Si tú les vas dejando, se empiezan a perder. Esos chicos que pueden ser tan problemáticos, cuando les pones unas normas, y unas normas estrictas, pero perfectamente fundamentadas, al cabo de tres, cuatro semanas, no sabes cómo te lo agradecen. Y ellos mismos se manifiestan mucho más felices que cuando están en una situación que es un desmadre. Así restrados. Claro, hay padres que de repente se le pega una bofetada y te quedas mirando y dices es que hay padres que están muy desbordados, de verdad. Entonces yo pediría un poquito de comprensión. Un poquito de comprensión y el decir, oye, por favor, lo que tenemos que hacer es que nunca lleguemos a la bofetada, pero que tú, como me decía hace poco un padre, porque le llames la atención a tu hijo en la calle, por ejemplo, no te cojan inmediatamente dos señoras y te digan, oiga, usted está maltratando a su hijo. No, no, mire, le estoy diciendo que no se puede ir, que tiene 13 años a tal, no sé qué, y que se quiere ir a un botellón y tal, que es muy diferente. Ahí nos hemos pasado, ciertamente, donde estoy malo. Bueno, decía que María Jesús Álava Reyes ha trabajado mucho en la felicidad y en su antítesis, que es el sufrimiento, con ese éxito de ventas que decía la inutilidad del sufrimiento, pero claro, estamos en una época terrible, supongo que muchas de las personas que nos están viendo dirán, mira qué listas, ser felices, eso es a lo que aspiramos todos, pero ¿cómo se puede buscar la felicidad en una situación que nos consta, está viviendo muchísima gente en estos momentos, provocada por la crisis económica? Una familia en paro, por ejemplo, con todos sus números en paro, ¿cómo se le vende a una persona en esta situación que puede ser feliz? Y le dices que sonría y que sea feliz y que no pasa nada. Vamos a ver, en una situación de crisis tan dramática como tienen en este momento muchas familias, lo que tienen que hacer es estar al 100% de su potencial intelectual y emocional, porque si no, no lo viviremos bien. La felicidad no depende tanto de las circunstancias que nos odian y de hecho hay mucha gente tremendamente infeliz y que se nos suicida teniéndolo todo. La felicidad depende de nuestros pensamientos. Según nos vayamos contando la vida, seremos más felices o menos felices. Si de todo en una situación difícil dices, lo voy a conseguir, seguro que lo voy a conseguir, vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo hacemos y tal. Te comentaba casi 15 días, precisamente en Santiago exponíamos en un congreso internacional de psicología, cómo conseguir a partir de los 50 años, por ejemplo, volver a colocarte, conseguir un trabajo. Vamos a ver, si tú no consigues vivir la vida con tu máximo potencial, estamos fastidiados y ante una situación de dificultad dices, ¿qué puedo hacer? Me cuento constantemente, fíjate cómo estamos, esto es imposible, va a ser terrible, que seguro entonces que lo será o lo que me cuento es, esta situación necesita lo mejor de mí y yo voy a hacer lo mejor de mí. ¿Cuántas son las cosas que puedo hacer en mi vida? ¿Cuánta gente conozco? ¿Cuántos caminos puedo dar? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la gran diferencia. ¿La sensación de que la actitud ante la vida puede cambiar tu vida? La actitud es la que realmente determina tu vida, es decir, nosotros como adultos en un momento determinado elegimos, gobernamos nuestra vida o nos dejamos llevar por la suerte o la mala suerte que tengamos en cada una de esas circunstancias, pero esa es una elección propia y en función de eso lo haces. Mira, yo te decía que nosotros también hacemos mucha selección de personal y cuando a ti te piden que selecciones a alguien no te piden que selecciones a alguien negativo, pesimista, triste y tal. ¿Por qué? Porque es una persona que va a rendir menos, que va a crear mal ambiente de trabajo, que va a ser siempre una persona conflictiva. Yo doy muchas conferencias fuera y hay un país que voy con cierta frecuencia que es Chile. Tú sabes que en Chile allí en la mayoría de las empresas hay lo que ellos llaman una gerencia de la felicidad, que es como una dirección general de la felicidad. Dices, porque los chilenos son muy simpáticos y tal. No, los chilenos son tremendamente trabajadores, son como los alemanes de Sudamérica, tienen una tasa de paro inexistente del 5%, están creciendo al 6%, pero los alemanes han visto muy claramente que a mayor índice de felicidad, mayor productividad en una empresa, mayor satisfacción, mejor funcionan las cosas y entonces ellos ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es que selecciones a gente feliz y que preparemos a la gente para ser feliz y se puede entrenar. Dices, pero alguien que es muy triste podemos conseguir que en un momento determinado disfrute de su vida. Alguien que es muy triste ponle una situación dramática en su vida. Ya verás cómo cambia. Bueno, pues si tú te lo propones, es verdad que hay gente que nace siendo feliz y hay gente que nace que dices, vaya dolor de persona. Una predisposición genética. Pero si tú te lo propones, de verdad que lo puedes conseguir y lo puedes conseguir no tanto en función de lo que pase, sino de lo que tú hagas, de esa actitud que tú comentabas, que tú controles tus pensamientos y que dirijas tu mente a tu favor. Y eso se puede conseguir. Pues mira, como venía María Jesús Álava esta noche decidimos hacer una pequeña encuesta en la calle, en este caso en las calles de Lugo, preguntando algo tan sencillo que no preguntamos muchas veces a la gente si es feliz, si se consideran personas felices. ¿Van a decir muchos que sí? Esto nos dijeron. No, es imposible, no, es lo que se busca. Sí. Sí. Claro, supongo. Bueno, sí, digamos que sí. Relativamente. Mucho, encantado. Estar buscando siempre algo. Tranquilidad y un poco más. Amigos y cosas así. Y que estén siempre con nosotros y dándonos cariño. Un trabajo porque, bueno, ya llevo cerca de dos años parada. Entonces, por lo demás, tengo niños, tengo casa, tengo marido. Mi entorno, mi familia, mis amigos. Salud, sobre todo, un poco más. Buena pregunta. Si se opera, no sería relativamente feliz. Sería feliz de todo. No sé, supongo que básico, tener una vivienda o, por lo menos, tener la pagada, tener los riscos controlados de vida. Bueno, necesito libertad. Con lo que tengo me llega. Sí, es nuestra naturaleza. Yo qué sé, el dinero, la posición social, todo ese tipo de cosas. Cualquier cosa que para ti es un mundo y luego ves que otra persona lo está pasando mal de verdad y dices lo mío es una tontería. Mucha diversión, se ocupa poco de la familia. Por ejemplo, yo qué sé, un comentario, mucha gente que, ¿sabes? le doy demasiada importancia, ¿sabes? Lo que opinen, lo que digan. Quizá que el dinero. Esos cartos damos de moita y después pequeños problemas que no son tales problemas. Esa es una época que no está para preocuparse por cosas de poca importancia. Hay cosas muy importantes das que nos tenemos que preocupar ahora mismo, entonces no creo que se xa tan trivial como para preocuparse de tonterías. Con tiempo se asumen. Si algo te sale mal, pues para trabajar más, para que salga mejor. Con tiempo y con la gente que te quiere. Casi siempre soy positiva, entonces digo, de todo se sale, entonces... Apoyándote en los tuyos, quizá, la familia, los amigos, el núcleo central de tu vida, vaya. Un trato de ser positiva, que creo que es algo que tiene que hacer todo el mundo. Espoño que paciencia y un poco de buen humor y ter soporte, sobre todo, familia y amigos y esas cosas. Eso ayuda bastante. Hay una coincidencia muy generalizada en el que el soporte de la felicidad casi siempre te lo proporcionan los amigos y la familia. Alguna referencia a la situación económica, pero básicamente la gente tiene claro que lo que le proporciona bienestar es el entorno, el de estar bien acompañado. Fíjate que me llama la atención porque hicimos hace poco una experiencia en función del último libro de Buena Educación con los niños del colegio estilo. Es un estilo de enseñanza muy vivencial, muy bonito. Fuimos y les preguntamos y les decíamos ¿tú eres feliz? Prácticamente todos te decían que sí. Y les decías ¿por qué eres feliz? Te decían básicamente porque me gusta lo que hago, porque además son simpáticos los profesores y porque tengo buenos amigos. Es decir, el hecho de tener buenos amigos desde pequeños, desde tres años hasta doce años todos te contestaban lo mismo. Pero fíjate las personas que nos dicen al final te dicen un poco igual nos preocupamos de cosas que no son importantes. Nosotros hicimos un estudio sobre 1.509 personas en los que habíamos trabajado con ellos de diferentes formas a veces en la consulta a veces en formación y después de trabajar con ellos y estar muy bien de haber subido sus niveles de felicidad de tal más de un 100% en función de lo que teníamos les dijimos oye, cuando tú viniste ¿tú crees que te preocupabas innecesariamente? Más del 95% de las personas reconocieron que se estaban preocupando por cosas que no tenían la suficiente importancia pero que les hacían tremendamente infeliz y dices ¿y cómo consigues salir? Pues con otro espíritu siendo positivos como decían realmente aquí pero hay un tema muy claro que a veces la gente no se da cuenta porque te dicen hombre, teniendo apoyo ¿no? Teniendo apoyo en la familia teniendo un trabajo teniendo tal la gente sale adelante si cree en sí misma ese es el elemento fundamental y si crees en ti eres capaz de sentir el apoyo y de apoyar y una de las cosas que causa mayor felicidad es ayudar a los demás que es otro de los temas realmente claros La importancia de la autoestima hay estados de ánimo colectivos me refiero a esa sensación que puede haber en estos momentos de que España como sociedad está deprimida hay antecedentes probablemente el más claro y sobre el que más se ha teorizado que incluso creó una generación incluso literaria fue la del 98 en estos momentos España está deprimida está triste como sociedad porque si vamos una noche el sábado por la noche a los bares no nos da esa impresión efectivamente son como dos mundos diferentes por una parte la gente quiere divertirse y dice ya que estamos mal hoy aquí echamos el resto y se terminó pero es verdad que hay un cierto sentimiento como de tristeza de situación de languidez y de situación que dices bueno esto no va a volver a ser igual que es verdad que será diferente lo cual no quiere decir que tenga por qué ser peor es cierto y es cierto en ese sentido que se está machacando mucho y nosotros desde la psicología constantemente lo que decimos es oye este tipo de situaciones es verdad que te hacen pasar mal pero es verdad que creces mucho que aprendes mucho que una vez que ves como las puedes afrontar la persona disfruta de la vida de otra manera porque un estado permanente de satisfacción donde todo va bien no es un estado mayor de felicidad al contrario en ese sentido es por comparación la felicidad eso es entonces dices esta es una situación difícil si nos tiene que llevar a la tristeza no nos tiene que llevar a la superación que es un tema muy distinto y se puede conseguir cuando empiezas a trabajar con las personas pero si las personas somos muy agradecidas si en 8 o 9 horas que trabajes con ellas ya son capaces de coger de empezar a tener recursos para enfrentarse a la vida de otra manera y en cuanto te empiezas a enfrentar la vida de otra forma deberá que sales a ver ¿tenéis mucho más trabajo los psicólogos ahora con la crisis? sí, indudablemente nosotros hemos calculado que desde abril más o menos del 2008 secuencialmente de forma exponencial aumenta un 20% cada año la consulta en los psicólogos lo que ocurre es que la psicología pública está muy saturada y que la psicología privada la gente pues oye lo pasa muy mal para pagárselo entonces tenemos muchas más pacientes tenemos los índices de morosidad más altos del mundo y tenemos también algo que es una tristeza y es que tratamientos para que sean eficaces debe de ser viendo a las personas pues a lo mejor un día a la semana muy poca gente se puede permitir pagarse a un psicólogo un día a la semana y te pueden ir una vez cada 15 días o cada mes y desde la psicología nos hemos tenido que adaptar para ser capaces de viendo a la persona una vez al mes darle trabajo a su paciente hacer supervisión por teléfono ser muy generosos e intentar de alguna manera estar ahí en estos momentos tan difíciles y que salgan adelante y se puede conseguir y en España hay una cosa que es fundamental somos muy creativos y reaccionamos bien ante las dificultades cuando utilizamos realmente buenas tácticas pues de verdad apasionante María Jesús Alaba estaríamos horas aquí hablando contigo por cierto ¿eres feliz? pues tú fíjate yo siempre digo que soy feliz que he tenido mucha suerte lo que pasa que la última vez que lo dije luego me rompí al salir de allí una mano por unas escaleras y tal pero creo que soy feliz porque creo que la vida me ha regalado muchas cosas y yo las sé coger y las sé disfrutar y por encima de cada persona siempre va a haber un momento de suerte la única historia es que estés saltando constantemente para que lo pilles cuando pasea si queremos ser felices lo somos yo me siento muy afortunada y muy feliz de estar en Galicia y mañana de estar en Ribeira pues yo muy feliz de que nos hayas acompañado este ratito aquí en VIA V en el plató de V Televisión en la redacción central de la bodega de Galicia de verdad encantada de esta charla y muchísimas gracias te prometo te prometo que cuando queráis volveré venga pues cuando vuelvas por aquí te volveremos a molestar de acuerdo Gracieñas y mucha suerte vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad para hablar de cosas menos esperanzadores esperanzadoras que las que hemos compartido con María Jesús Alaba como saben todo el sector naval gallego estaba pendiente de esa reunión que hoy tenía lugar en Bruselas hablaremos en los próximos minutos con el presidente de la Junta de Galicia para que nos cuente qué impresión ha sacado de esa reunión con Joaquín Almuni a la vuelta de publicidad con Joaquín Almuni a la vuelta de publicidad para que nos cuente a la vuelta de publicidad por aquí con Joaquín Almuni a laainsJE